Pero no, cuando hablamos de participación ciudadana en política, de lo que hablamos es de incidir en el proceso de toma de decisiones, es decir, que la gente pueda tomar decisiones de manera colectiva sin que ninguna minoría pueda ponerse por encima de los deseos mayoritarios de la sociedad. Cualquier persona hace una propuesta, si recabe el apoyo de un porcentaje de la población, en este caso el 2% de la población, que es el mismo porcentaje que tienen muchos sitios en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, 2% de la gente está de acuerdo con esa propuesta, entonces esa propuesta se lleva a votación. Utilizando tecnologías abiertas y desarrollando tecnologías propias las administraciones, pero tecnologías basadas en el software libre, en las fuentes abiertas, cooperando entre instituciones, mucho más eficiente, mucho más transparente, mucho más económico, las tecnologías pasan al procomún, y son todo ventajas. Veremos cuánta gente va participando, pero desde luego van a ser los procesos que hagan que la gente tome las rimas de la ciudad en la que vive y decida cómo es la ciudad en la que vive. Hace cuatro años salió la gente masivamente con el 15M a la calle y lo que se decía era que queremos democracia real, una cosa como muy directa de qué es lo que se pide, que no decidan todo entre cuatro, que decidamos entre todos que para el final de la legislatura, el mandato, perdón, cambiemos todos los reglamentos para que esto no sea un oasis de cuatro años en los que se puede participar, sino que quede fijado, que quede fijado en los reglamentos. Para eso hace falta mayoría, que eso ya no depende del gobierno, eso es el pleno y tendremos que conseguir que la oposición seducirles y convencerles de que esto es bueno.